Por la honestidad con la que todos ustedes cumplieron la ley electoral. Quiero agradecer a Dios primeramente la oportunidad que me va a dar a partir del 1 de octubre de servir a una comunidad. Quiero agradecer la invitación de mi partido, Acción Nacional. Agradezco a todos los panistas el apoyo incondicional que me brindaron. Agradezco a las líderes el haberse sumado a este gran proyecto. Agradezco a todo mi equipo de trabajo, a mis compañeros burócratas, a la ciudadanía, en especial a mi madre, a mi hermana, a mi esposo, a mis hijos, que tuvieron mi ausencia por muchos meses y que me dieron su amor, su fortaleza y la confianza. Pero muy principalmente agradezco la alianza que yo hice con todos los ciudadanos de cumplir con la transparencia, con la honestidad, con la rendición de cuentas y de que nuestro distrito tuvo la mejor votación a nivel estatal. Agradezco a los ciudadanos que el día 5 cumplieron ese ejercicio de ir a votar y depositaron en Rosy Geraldo, mi suplente y en mí, la confianza de que trabajaremos con el tercer distrito de la mano, pero sobre todo por Baja California. Muchas gracias a todos los diputados federales, a mi compañero diputado federal de esta situación que hoy me acompaña, a mi, ahora sí que el presidente del partido, Hidalgo Contrero, que hoy nos acompaña, a nuestro presidente municipal electo, Gustavo Sánchez, que hoy nos acompaña, por haber trabajado de la mano también conmigo todos los días que estuvimos juntos en el tercer distrito. Muchísimas gracias a todo mi equipo de aquí presente, nuestros representantes, Carlos Dueñas y mi compañera, que siempre estuvieron muy al pendiente de todas las necesidades que teníamos que trabajar aquí. Gracias por este día. Para mí es importante decir que sí confío, siempre como abogada confiaré en que vivimos en un Estado de Derecho y confío en que las instituciones deben de ser transparentes, justas y legales. Gracias.